Mamá, solo a ti te llamo mamá, porque solo tú me diste el primer beso de mi vida. Me secaste la primera lágrima, conseguiste mi primera sonrisa y estuviste a mi lado desde el primer paso, para animarme a recorrer mi propio camino. Enfermera, profesora, buscadora de tesoros, chofer, peluquera, bióloga. Me quisiste incluso cuando no me reconocías y esperaste paciente a que descolgase el teléfono para preguntarte ¿Qué tal estás mamá? Natural, aventurera, soñadora, bromista, sensible. De ti aprendí a tener confianza en mí misma, a respetar mis sentimientos, a disfrutar de mi cuerpo, mi mejor herramienta. Y ahora que el tuyo está cambiando, que entras en una nueva etapa, quiero que sepas que quiero ponerme en tu pie. Que al igual que hiciste conmigo, estoy a tu lado para darte el beso, limpiarte la lágrima, sacarte una sonrisa o animarte a recorrer el camino que necesites. Me encanta que seas perfectamente imperfecta, con miles de historias que contar. Te quiero mamá. Te quiero mamá.